Tu que sabes como conquistarme Cuando en mis amarguras me encuentro mi amor Solo tu sabes ganarme sin necesidad de luchar Solo tu, mi amor Quiero recordarte que te amo Creo que eso no es nuevo para ti Siempre te he amado, tu lo sabes bien Que hoy y siempre te amaré Tu, la dueña de mi amor Tu, la dueña de mi corazón La única dueña de todo mi amor Eres tu Quiero decirte mi reina Que tu eres mi único amor Tu que sabes como conquistarme Cuando en mis amarguras me encuentro mi amor Solo tu sabes ganarme sin necesidad de luchar Solo tu, mi amor Quiero recordarte que te amo Creo que eso no es nuevo para ti Siempre te he amado, tu lo sabes bien Que hoy y siempre te amaré Tú, la dueña de mi amor Tú, la dueña de mi amor Tú, la dueña de mi corazón La única dueña de todo mi amor Eres tú Tú, la dueña de mi amor 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 Tú, la dueña de mi amor